¡Suscríbete! Esta muñequita es antigua Ahorita les voy a mostrar Pero está súper bonita Lo único es que viene con su ropita original Esta sí es su ropita original Lo único que sí trae un poquito de daño Pero bueno, no importa Está aún así, a mi parecer, en muy buenas condiciones Voy a tratar de coserle su vestidito, arreglarse un poquito Pero realmente trae su vestidito original Así que no se lo quiero reemplazar Voy a ver nada más si se lo puedo arreglar un poquito Pero está preciosa Y ella es una adita, por eso es que le ven sus alas Y si ven sus alas traen este como telita Vean, así como transparencia De transparencia y luego trae las alitas así súper brillosas Vean sus ojos, son como así como azulados, grisecitos Su pelo es rubio, pero es un rubio así como rubio cenizo Y esta parte debería ser toda de este material tipo red Pero está rota de aquí Voy a ver si lo puedo coser, voy a ver si lo puedo arreglar Pero les digo, si no puedo, pues bueno, ni modo Este viene con sus pantaloncitos Vean qué bonita Y viene todavía con su etiquetita Esta no trae No traía su Su caja Les digo que ella Pertenecía a alguien Cuando yo la compré, yo la compré a través de ebay Creo que ya no les dije, pero La compré a través de ebay Me la dieron en muy buen precio Y al parecer era de una persona Se la habían regalado lo que puso ella Se la regalaron Ella realmente no conocía sobre los elfos de Peck Platala Y pues ya no la quería Entonces decidió venderla Y pues aproveché en cuanto la vi La compré porque se me hizo preciosa Aparte que quiero agrandar mi colección de elfos Y vean, trae aquí como una frutita Y si la volteamos Vean, trae sus alas así Trae aquí este mesh Así como al frente Trae este en blanco Y luego acá atrás trae uno Pero es como lila Este color como lila Y en la parte de atrás Dice 96 Hoy es del 96 Ella es una elfita vintage Y en la parte de acá de arriba Dice Magic Baby Diseñada por Peck Catalala Entonces sí Ella es una elfita O bueno, una hadita Porque ella es una hadita Original de Peck Catalala Está preciosa Y bueno Voy a llevarla de paseo Y les platico un poco más sobre ella Ella es la hada Flora De 28 centímetros Ella también es conocida Como la hada roja Ella es una hada De las haditas de la pradera Las cuales hay tres Las tres son de sabiduría Más Branca de equilibrio y armonía Cisne da prudencia y protección Y Flora que es ella Da gratitud y amistad Su historia dice Sabiduría Si solo queda un aliento Úsalo para decir gracias No dudes de la buena voluntad Nunca será tarde Para amar la vida Y aprender de la tierra madre Que todos lo saben Y ven el nombre A un hijo más Esta hadita como ven Tiene sus orejitas puntiagudas Tiene su trajecito rojo Su muñito rojo en la cabeza Está súper bonita Ella le encanta la naturaleza Es muy sabia Y te ayudará Aprender a decir gracias Y a tener mucha gratitud Hacia los demás Ella es la hada Flora Música 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 Y como verán nos encontramos Una ranita Estaba súper pequeñita Pero súper linda Sí Ahí andaba Súper pequeñita Brinky Brink Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Los dejo aquí Con la hadita flora Música 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 Gracias por ver el video.